¿Viste la película cuando chico o de adulto? ¿La película de Disney? Sí, es del 51, la película. La vi cuando se estrenó, el 52. No, estaba... Fui con tus nietos ahí. Todavía no existía yo. Es bonita esa película. Sí, es bonita. Walt Disney es un apropiador, un ladrón cultural. Si Disney nos quiere auspiciar, por supuesto que son los más gratis y originales. Podemos editar esa parte. Pero impresionante como tomaron las historias de todos lados. Pero es una buena adaptación. Es una película, me encantó. Es una película entretenida. Es como onírica. Es como toda esa cosa de los sueños y realidad. Me encanta Humpty Dumpty. Es como tan frágil. Y tan similar. Un M&M de Mani. No, pero tan frágil. Imagínate que estuviera hecho de cáscara. ¿Ese es tu personaje favorito? Me gusta que es muy frágil. Me gusta... Me gusta también el... Mi mamá siempre me dice cuando yo ando apurado. Andás como el conejo de la... Andás como el conejo de la Alice en el Padre de la Mani. Siempre andas mirando la obra, pero no sabes por dónde va. A mí me da mucha risa los flamencos. Que fueran palos de golf. Así, palos de cricket. Me da mucha risa esa como cuestión. Pero es una película que funciona muy bien en dibujo animado. Porque como es tan especial. O sea, una historia en realidad. No una película. Una historia que funciona muy bien como película de dibujo animado. Porque como es tan especial. Yo creo que en personajes carne y hueso se ve rara. O sea, bueno. La novela. O sea, el relato es muy visual. Por lo tanto, es como está pintado para dibujo animado. Pero la película, la que hizo Tim Burton, tal y al otro. Mala. Mala. Mala la película. Mala. No, yo la encontré. No es lo mismo. Pero por eso. No sé si será la... Es tan fuerte el recuerdo de los dibujos animados. O funciona tan bien en formato de dibujo animado. No sé cuál de las dos razones es. Pero creo que es mucho mejor en dibujo animado. Es como salir con un travesti. A ver. ¿Para dónde vas con eso? Si yo sé que el travesti es travesti. Y quiero salir con él. Va a ser una buena experiencia. Pero si no sé que el travesti es travesti... Te va a dar una sorpresa. Exactamente. Entonces, ver una película de dibujo animado sabiendo que es algo fake, perfecto. Pero ver una película de personas con animación, es como que me siento engañado. Es una sorpresa poco placentera. Qué difícil es esquivar el reproche moral y la funa, amigo, con usted. Oye, pero bueno, para hablar de Luis Carol, hay que hablar de eso. Primer párrafo. El podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Hoy vamos a hablar de Luis Carol y de su Alicia. De Alicia en el País de las Maravillas. De Alicia a través del espejo y de lo que se encontró allí. Sí. Esas son las dos obras de él. Pero no solo tan... Pero bueno, obviamente Maya tiene otra obra. Él era un lógico, un matemático, era un profesor. Amaba los puzzles, amaba los juegos de palabras. Fue fotógrafo, es un aspecto importante en su vida. Pero no es como ser fotógrafo ahora. Era muy difícil ser fotógrafo. Era una tecnología muy avanzada. Había que ser experto en fotografía misma, como en entender que el foco, no sé qué. La luz, qué sé yo. Sí, pero es una cosa. Pero había que ser experto en química para entender del revelado. De hecho, dejó de tomar fotos. Eso es sabido. Luis Carol tomó más de 3.000 fotos en su vida. Hay muchas documentas. Y dejó de tomar fotos cuando el proceso del revelado se hizo como más fácil. Porque dijo, no, ya esto lo puede hacer cualquiera. Entonces ya en realidad no tiene gracia. No tiene gracia, sí. Había un fotógrafo en mi niñez que sacaba fotos en los desfiles y qué sé yo, que tenía como un brazo más cortito. Le decían puñita y medio. ¿Qué te parece? Era antofagante. ¿Tiene bueno sobrenombre antofagasta? No, antofagasta y mi colegio especialmente. Antofagasta, bueno. Un amigo que tenía la cara muy redonda y tenía el hoyo y la nariz muy abierto de Sancare Botón. Patrick Ewing. Bueno, entonces Luis Carol era este hombre muy especial, completamente victoriano. Él es, y responde a su época, vamos a revisar más adelante eso, contemporáneo de Dickens. Nace 50 años después y se va preso. Nace 50 años después y se va preso. Así es. Y es una vida bien interesante porque igual la pasó mal, tuvo algunos problemas y bueno, y armó su vida con eso. Así que matemático, como les decía yo, juego palabras, fotógrafo. Eso fue Luis Carol. Ahora, ¿dónde nace Luis Carol? Viene una familia. La verdad es que en su momento hablamos de la Jane Austen, que provenía de la Gentry, que era como esta burguesía aquí con esta gente como con un poquito de mejor situación, pero que vivía desde la explotación de sus campos. Este gallo viene de la High Church, que era como un tipo de nobleza donde todos eran sacerdotes, la nobleza como anglicana, el tío cura, el papá cura, ¿me entendí? La mayoría de ellos se dedicaron a estas profesiones, o a la iglesia o al ejército. Claro, de una élite también en ese sentido. Ahora, tenían tradiciones, por esta cuestión conservadora que tú describes, tenían tradiciones. El bisabuelo, el bisabuelo Luis Carol, se llamaba Charles Dodgson. Su abuelo, Charles. Su papá, Charles. Que fue matemático y párroco. El papá también tenía cosas con ciencia. Y, por supuesto, Luis Carol, su nombre real es Charles Ludwig Dodgson. Todos Charles. Todos Charles. Bueno, hay gente que repite los nombres, una falta de originalidad tremenda. Su papá se llama igual, su hijo se llama igual. Yo no puedo entender eso, pero en fin. Oye, bueno, pero él tiene un seudónimo que es Luis Carol, y lo creó a partir de como la latinización de su nombre y del apellido de su madre, porque el apellido de la mamá era Ludwig, entonces Ludwig latinizado es como Ludovico, y Charles es como Carolus, entonces Luis Carol. Ahora le pegó el palo del gato porque es una marca, es un nombre que funciona mucho. Entonces, de Ludovicus Carolus pasó a Luis Carolus. Bien, bien, bueno, original para ser su suudónimo. Súper bueno, pero además es como Cristóforo Colombo, una cosa así, una cosa latinizada. Sí. Bueno, Charles Ludovico Carolus fue educado en su casa. Sabemos que en su casa tuvo acceso a cultura, lectura. Intelectualmente fue muy precoz, a los siete años estaba leyendo clásicos de la literatura. Le gustaban las cosas precoces. Le gustaba. Fue una costumbre que desarrolló. La palabra precoce. Se ha hablado y se ha estudiado mucho en el caso de Luis Carolus sobre ciertas condiciones de salud que lo afectaron cuando niño. Por ejemplo, primero se supone que era una cuestión que ocurría, él era zurdo, y que se supone que lo habrían como obligado a tratar de escribir con la derecha y que se lo habría traumado de alguna manera. Tipo, mi ley. ¿Qué le pasó? Ah, ¿verdad que le pasó eso? No, te digo yo, lo de zurdo. No, pero yo pensé que era de verdad que... Como André Gass. Haga así. Haga así, sí. Haga así, sí. Lo cambié la mano. ¡Maldito zurdo! Surdo de mierda. Bueno, él tenía esta tendencia a ser zurdo y que se lo habrían obligado a que no lo hiciera. Ahora, sí sabemos que ser zurdo lo convirtió en parte de su creatividad porque siempre estaba jugando con situaciones cotidianas y hacía juegos de invertir lo que tenía por delante. Y eso se nota mucho, por ejemplo, en Alicia a través del espejo. Cuéntame, el reverso. El reverso, justamente. En Alicia a través del espejo se va un mundo reverso, digamos. Y esto se ve, como te decía yo, en su literatura. Se ven cartas, que algunas cartas solo se podían leer al revés, como frente al espejo. Muy da Vinci también eso. Muy de juego él. ¿Cachai? Muy de juego. Eso lo hacía. Fue tartamudo. O sea, era tartamudo. No fue porque siguió siendo tartamudo. Sufrió tartamudeo. De muerto también siguió siendo tartamudo. Sufrió tartamudo. Y eso lo afectó mucho en sus relaciones sociales durante toda su vida. Se dice que eso lo puede haber afectado incluso en su trabajo. Porque en algún momento él tenía que ser diácono y no quiso ser o evitó serlo. Y algunos dicen que fue por el tema de no tener que dar sermones. Imagínate los sermones de cuatro horas. Pues bueno, nadie... Claro, para ti es fácil decirlo. Sandy, aguante, Sandy. Ya no se puede hacer chistes de tartamudo. No, pues. Sandy se habría quedado sin pega, pues. Ten cuidado. Sí. Bueno, y también fue sordo. Tuvo una sordera en el oído derecho a consecuencia de una tinnitus. Entonces, ¿cómo sabía que era tartamudo si era sordo? Imagínate. Pero sordo solo era derecha. Ah. Entonces era mono, no era estéreo. Era mono, entonces tenía eso. Porque las tenía todas. Era aterrillo. Y después vamos a seguir hablando del prontuario médico de Lewis Carroll. Tenía más cosas. No, tenía más cosas más adelante. Vamos a contar otro tipo de problemas que tenía. Pensé que iba a contar de eso. No, no, no. Dije más adelante, Matías. Dije más adelante. Bueno, bueno. En 1845 agarraron a este cabro, que siempre fue medio especial, y lo trasladaron a la Rugby School. Mira el nombre. Buenísimo. Lo taclearon de entrada al tiro. Lo agarraron. Que era un colegio privado. Donde se inventó el deporte del rugby. Por eso se llamaba la Rugby School. La regla, en realidad. Sí, las reglas del rugby. Y para que ustedes cachen más o menos el impacto de esa escuela, el Great Hall que tenía, el comedor, inspiró toda la estética de Hogwarts en Harry Potter. Es una escuela súper conocida. Y, bueno, evidentemente, las características que tenía Lewis Carroll en la Rugby School, imagínense que en puros deportes, y los cabros más o menos brutos, no la pasó muy bien. Fue un poquito infeliz. Él mismo después, escribió años después, una carta, refiriéndose a su etapa ahí, que podría ser una carta de nosotros. Bueno, hablando de nuestra universidad, perfectamente. Salvo por un detalle. Dice, Creo que por nada de este mundo volvería de nuevo a vivir los tres años que pasé allí. Puedo decir honestamente que si hubiese estado, a salvo de la molestia nocturna, no sé qué se refiría con eso, la dureza de la vida diurna se me hubiera hecho, en comparación, muchísimo más soportable. Nadie sabe a qué se refería con esa molestia nocturna. Ojalá que haya sido reflujo, que es lo que me pasa a mí. Yo tengo acidez, claro, heavy. O sea, me como una lechuga pelada y me da acidez en la noche igual. Me doy una caluga en la noche igual y paso la noche pelada. No, el azúcar no puedo ya. Esa es la vejez, por la edad. Bueno, nadie sabe bien a qué se refería con molestia nocturna. Algunos han dicho que podría haber sido algún tipo de abuso sexual. Otros piensan que podría haber sido algún tipo de bullying, de abuso como más físico, psicológico de los compañeros. Pero describe una molestia nocturna y da pie para las especulaciones. Y habla de la dureza de la vida diurna. Quizás como habrá sido. Bueno, pero era como bien retraído él y todo y de repente todos estos gallos medio deportistas, medio abrutados, a lo mejor le costó adaptarse, seguramente. Y bueno, y eso también después se vio trasladado a su obra, porque siempre tiene el tema del crecimiento, de la preadolescencia, de la niñez, adaptándose al mundo y a las circunstancias y a lo que el mundo espera de ti. En Oxford, ya él estaba estudiando en Oxford porque era muy inteligente, le diagnosticaron epilepsia. Por eso dije recién que íbamos a seguir con el parte médico de Lewis Carroll. Experimentó convulsiones, obviamente, dijeron, tate, este gallo tiene epilepsia. Además que tenía, como vemos, hablado de una personalidad como súper retraída y como que todo sumaba al personaje como un poquito rechazado. La sociedad no veía muy bien a este tipo de personas, no lo entendían. La epilepsia era muy mal vista. Además, sufría insomnio, con frecuencia y pasaba noche entera despierto. A lo mejor después de la experiencia de la rugby school, prefería estar alerta. No duermo. Prefería estar alerta. Bueno, esa carrera académica que fue bien exitosa de Lewis Carroll, como hablábamos intelectualmente, era muy inteligente. Tenía esta potencialidad de hacer una carrera bien como destacada en lo académico. Y efectivamente, logró muchas de esas cosas, pero también tenía una tendencia a la distracción, a la ensoñación, que de hecho, le costó una beca. Tenía una beca, pero la perdió porque era medio distraído, pero sin embargo, esa brillante. Es como matemático, igual lo hizo obtener en 1857 un puesto de profesor de matemática en la Chris Church, que era también una escuela muy destacada, y estuvo ahí 26 años. No sé, o sea, hacía clases, vivía de eso, pero no era tampoco tan apasionado por ese tema. Y también fue ordenado diácono en esta combinación de la religiosidad conservadora, de dónde venían su familia también. Siguiendo con la tradición familiar también. El papá también fue matemático párroco, entonces tenía un poquito de esa cosa. Es interesante el tema que tú mencionaste de la tendencia irresistible a la distracción, que de repente una hora, no sé, la gente habla de déficit atencional, que hay como pasivo, hay gente que no quiere hacer lo que tiene que hacer, lo hemos vivido nosotros hace unos pocos minutos, antes de empezar el programa. No, pero esa tendencia a la distracción que en algún momento no se entendía bien y era como mal mirada el fondo es la fuente de donde emergen todos los grandes artistas. Hablamos en su momento de un libro que se llama El arte de no hacer nada, El arte y la ciencia de no hacer nada, y que tiene que ver con el ocio, con la distracción, de ahí vienen todas las grandes creaciones. Luis Carroll seguramente, claro, era muy bueno para las matemáticas, siguió la tradición familiar como de diácono, pero lo que le gustaba era la historia, los juegos, los puzzles, él era un cabrio chico en el fondo en un cuerpo de hombre. En 1856, esto es súper importante, llegó a trabajar al lugar donde trabajaba Carl Lewis, al colegio, al Cristo, un nuevo decano que se llamaba Henry George Lydell, se instaló con su mujer y con sus cuatro hijas en Oxford, enseguida al tiro, Luis y su amigo y se apegó a las tres niñas, Lorena, Alice y Edith, y convirtió su costumbre, convirtió en costumbre esta cuestión de, le pidió permiso a los papás, los papás le dieron permiso y él las llevaba a dar vueltas, las llevaba al barco, se subían a un botecito, andaban por el río y él empezó a hacer picnic con ellas, a conversar y le empezó a contar las primeras historias como medias fantásticas para entretenerlas. Obviamente, la Alice de la hermanita es la que él se inspiró para hacer Alice en el País de Maravilla. Ahí hay una conexión con, por ejemplo, con el origen del Hobbit de Tolkien, cómo contar la historia de los niños y en la naturaleza y para entretenerlo y surgían estas historias y algunos cuentos son mejores que otros y se terminan escribiendo y se transforman en hitos, pero tienen esa semejanza. Y además, en el caso de Lewis Carroll, como para empezar a meternos en ese tema que hay que abordarlo, no era mal visto que los adultos se relacionaran con otros niños y que, por ejemplo, fueran a un picnic y fueran una cosa así sin los padres. Él era un adulto responsable y él estaba a cargo de estos niños y era un hombre de confianza. Bueno, tampoco es mal visto. No, pero yo, por ejemplo, hoy día no sé si uno se atrevería a sacar a los hijos del vecino a la plaza. Tendrías que ser muy amigos, muy de confianza. O sea, contigo no. ¿Cachai? No, 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 pero entiendo, ahora hay mucho más temor y más preocupación. Claro, y se saben más cosas. Sí, sí. Lewis Carroll en ese tiempo, claro, era como, ya, oye, voy a hallar los niños. Bueno, que vayan los niños, ¿cachai? Vamos a la Giseco, no va a pasar nada. No va a pasar nada, claro. Bueno, ahora, esta relación con la familia Lydel se rompió, no se sabe bien cuál es el motivo, hay una especulación sobre esto, pero se cree que en algún, cuando él conoce a estas niñas cuando Alice tenía 6, 7 años y el motivo de este rompimiento habría sido que 7, 6 años después, cuando Alice tenía ya 12, 13 años, Lewis Carroll le habría pedido al decano Henry George Lydel la mano de Alicia cuando Alicia tenía 13 años para casarse con ella. El padre se habría enojado y por carta le habría exigido que no se volviera a acercar a su hija y que eso habría provocado que ellos tuvieran años que se separaron. Después con el tiempo se volvieron a encontrar, volvieron a hablar por carta y cosas así, pero se rompió esa amistad súper férrea que tenían. Luis escribió sobre Alicia, siempre tengo en mi corazón la imagen de Alice, mi primera amiga niña, la que fue mi ideal durante tantos años. Desde entonces he tenido decenas de amigas niñas, pero con ellas todo ha sido diferente. Él estaba enamorado de esta cara. O sea, bueno, uno dice horrorizado cómo le pide la mano a los 13 años. Bueno, pero en esa época también, igual creo que los 13 era poco, pero la gente se casaba a los 14, a los 15, a los 16 años. El consentimiento sexual por ley era a los 12. Que es una locura. Una locura. Una locura. Ahora el consentimiento sexual se anula con un pisco sour. O sea, lo estoy diciendo como algo bueno. Sí, po. Es como, tú tenés que estar en todos tus cabales, ser mayor de edad para dar tu consentimiento y poder ir a retirarlo en cualquier momento y en aquel entonces, es por eso decíamos al principio que Carroll un poquito degenerado nació en una época donde se permitían un montón de cosas por ley. O sea, el consentimiento sexual era a los 12. También hablaba de la esperanza de vida. La gente se moría antes, por lo tanto tenía que empezar a vivir antes. Hay una polémica con Luis Carroll acerca de la foto. A lo mejor hay gente que la conoce, esta polémica, que a él le gustaba la fotografía, era fotógrafo y fotografió a niñas desnudas. También explicar que dentro de ese contexto era como algo normal entre comillas porque había una cosa como de la inocencia, había un tema en Reino Unido de incluso se mandaban fotos de panavidad con un niño desnudo, como la inocencia, no era algo como hipersexualizado o algo muy raro que chocante como nos parecería ahora. Por lo tanto, él no era el único que fotografiaba a menores desnudos, incluso le escribía las cartas de los papás para solicitar permiso para sacar fotos de los hijos. Imagínate, él le escribía cartas de los papás para solicitar fotos de los hijos desnudos y ahora, no sé, tú sacas una foto y la querés subir a redes sociales y tenés que pedir la autorización a todos los niños que salen ahí. Un niño en la plaza le tenés que poner un emoji en la cara para que no se te fije. Bueno, esta polémica de la fotografía ha sido un tema de debate bien amplio y largo en términos de qué tan cierto fue, cómo fue, qué sé yo, se supone que hay como más de 3.000 fotografías que tomó Lewis Carroll y apenas una decena tiene niñas desnudas y esas niñas desnudas eran algunas de estas niñas, por ejemplo, Alice, hay una foto que ella sale que es muy famosa, está como con un vestido, tiene 7 años, está con un vestido y se le ve como parte el pecho, digamos, pero tiene 7 años y entonces es como medio inocente y esa lógica que tú decías era muy victoriana de hecho los niños no tenían género entonces había como todo un tema de eso. Familiares de Alice Lydell de hecho una bisnieta que se llama Vanessa Tate dijo sobre Lewis que ella estaba convencida y de que en las familias solo que se había hablado siempre que el autor estaba enamorado de Alice y que era un hombre extraño pero que nunca habría transgredido las reglas y que, bueno, como el consentimiento sexual era a los 12 años él en el fondo pidió casarse cuando ya tenía 13 o sea, estaba cumpliendo con esas reglas. Ahora, evidentemente esto nos pone como en el debate de lo difícil que es juzgar hay cosas que nosotros desde el presente la encontramos aberrante pero son cosas que eran en ese tiempo como tú decías o sea, se mandaban postales de Navidad con las fotos de tus propios hijos así desnudos porque eran angelicales y se colizan y hoy día esa cuestión es impensable. No, impensable. Pero además imagínate el papá de Alice cuando Lewis Carroll le dice me quiero casar con tu hija que tiene 13 años pero que al final piensa bueno, he estado enamorado de mi hijo desde los 7. claro y eso es lo terrible bueno, la gente ha dicho de Lewis Carroll en relación a lo que estáis comentando tú dice tenía muchas ganas de educar a los niños particularmente a las niñas porque no iban a la escuela y él pensaba que eso era un desperdicio de talento que está el gallo súper avanzado también bien feminista en su propia forma de ser cuando visitaba a sus amigos intentaba educar a las niñas dándole rompecabezas y juegos para estimularlas intelectualmente algunas llegaron a ser bastante importantes en el movimiento sufragista y en la campaña para que las mujeres pudieran entrar a la universidad eso es lo que comentaba la prima lo que comentaba la gente los conocidos de Lewis Carroll que en el fondo él decía ¿por qué las niñas no pueden ir al colegio? ¿por qué no pueden ir a la universidad? ¿por qué no pueden estudiar como los hombres? y a las niñas que él educó terminaron siendo grandes sufragistas mujeres súper importantes bueno esta idea de los niños como seres inocentes y no sexuales era muy amplia y popular en la época victoriana los niños no tenían o sea los niños no se veían para nada en la esfera sexual como corresponde pero además no existían en otras esferas eran como no había género los niños eran neutros hasta que no cumplían cierta edad no se les vestía de otra manera y eso tiene que ver también con una idealización de la pureza infantil porque eran seres angelicales así como glorificados más allá de las cosas del mundo eso se habla también como del culto del niño victoriano ese es un concepto que existía en esa época pero además porque los cabros chicos se morían si la muerte infantil era una cuestión entonces como que casi los papás no se encariñaban hasta que los cabros estuvieran no sé 7 años 8 años cuando ya estaban firmes ¿cachai? o sea era una cuestión bien terrible en realidad la infancia en esos años y la gente tenía muchos hijos y la gente tenía muchos hijos y morían era no había ningún adelanto médico claro bueno en cuanto a Alicia en el País de las Maravillas el relato se empieza a gestar durante un paseo en una barquita en el Támesis que hizo Lewis Carroll con su amigo Robinson Duckworth y con las tres en el año 1862 estaban las tres hermanitas Laidel y como que se aburrían en el fondo de repente y le decían a Lewis Carroll oye inventanos alguna historia cuéntanos algún cuento que es una cuestión típica de los cabros chicos y paseando en bote paseando en bote como bien además la naturaleza los árboles el bosquecito el arroyo los animales y Lewis Carroll que era bien inteligente empezó a improvisar un cuento que no solamente se los contó ese día sino que después lo trasladó al papel y más de un año después lo empezó a pulir lo empezó a pulir y un año después para navidad se lo regaló el manuscrito y además incluyó dibujos que hizo él mismo que son bien famosos los dibujos después un gran ilustrador que lo vamos a comentar más adelante hizo los dibujos de las ediciones pero Lewis Carroll también dibujaba y se lo regaló como a su musa inspiradora que era Alice y como tuvo tanto éxito a todo el mundo le gustó mucho los amigos empezaron a alentarlo para que lo publicara cuya publicación ocurrió finalmente en 1865 se animó él a publicarlo que es lo único que publicó publicó después a través del espejo él no era un escritor hacía cosas con lógicos en matemática pero no hacía ficción digamos y le puso las aventuras de Alice en el país de las maravillas John Tenniel es el ilustrador así como cabrón que era muy famoso en ese tiempo que ilustró el libro que era bien divo también lo tuvo ahí esperando después tú vayas a contar esa historia bueno en relación a eso que es bien interesante él le regala a Alicia el libro pero él lo manda a imprimir y le hace los dibujos y se lo regala como un librito y años después cuando lo quiere publicar se lo pide a Alicia y Alicia lo único que le dice es que oye no puede ser roto o sea porque querían años muchos años después cuando ya era famoso el libro quisieron como imprimir la versión original que es distinta a la versión que él publicó él desarrolló mal después la versión de Alicia en el país de las maravillas la original además se llamaba las aventuras subterráneas de Alicia y está ese ejemplar por el ejemplar que él dibujó de su propia mano bueno estos pasajeros del bote fueron después como súper importantes en el libro y él hizo referencia a este momento que fue el 4 de julio y que se celebra el paseo del bote Luis Carroll es como un evento y aparecen de hecho en Alicia en el país de las maravillas cuando Alicia es gigante se pone a llorar sus lágrimas convierten el mar hacen el mar de lágrimas lo inunda todo lo inunda todo están nadando y se encuentra con otros animales y que tienen que escapar y que logran sobrevivir y el dodo que el pájaro que le hace hacer una carrera loca una caucous race para que se sequen y corren para todas partes como premios que es como bien frenética esa parte del relato que están todos medio loquitos y es como ¿quién gana la carrera? hay premios para todo y todos ganan premios y ya no entendía nada nadie entendía nada bueno esa carrera todos ganan premios menos ella y menos ella y en el fondo el dodo le dice pero ¿qué tenís? tengo un detal dame tu detal te lo ganaste se lo entregue de vuelta como todo nonsense que es el concepto británico que inventó esta literatura la nonsense sin sentido bueno y esta carrera loca es una sátira en el fondo sí es una sátira o sea la idea es que sea una sátira política por eso que se habla también lo vamos a comentar más ratito pero de que en el fondo le dice en el país de la maravilla un libro como para adultos disfrazado de un libro para niños es bien lisérgico también tiene como componentes de droga lo vamos a comentar pero es como muy parecido le debe mucho yo creo a Jonathan Swift los viajes de Gulliver que también es como una sátira política del sistema político de la locura del sin sentido como mencionaste tú recién o sea es cosa de ver nuestros políticos chilenos en lo que están metidos es cosa de ver nuestros medios nuestras instituciones que de repente uno dice pero por qué por qué este puente no lo podemos construir por qué no se puede sacar esta ley por qué lleva 15 años durmiendo una ley o por qué existe una ley que no tiene reglamento por qué los políticos están dedicados a estas estupideces y no a lo que tienen que dedicarse y bueno ese tema ya estaba y existía ya en la época de Lewis Carroll y era parte de la escritura de su obra o sea se referían a ella bueno Alicia es así como resumiendola porque todos la han leído y si no la han leído léanla realmente vale mucho la pena una novela bien entretenida bien divertida Alicia en el país de las maravillas que es el primer libro es un cuento en el fondo un relato de 12 capítulos de mundo irreales de Alicia que está durmiendo se supone ella está con su hermana leyendo un libro que no tiene ni ilustraciones ni diálogos un libro aburrido no tiene ilustraciones ve un conejo sigue al conejo se mete en la madriguera y cae en este mundo irreal que está lleno de animales que igual que en las faulas de Sopo o de La Fontaine razonan aconsejan son un poco también antropomórficos pero son harto menos sabios son harto más impulsivos son harto más son harto más raro los animales en las faulas de estos grandes escritores que tú mencionaste siempre son sabios tienen un está el zorro está el búho acá son todos caóticos acá son todos como que te enredan más la película exactamente y es súper interesante abordar la idea de la fantasía como una cuestión propia de los niños pensando en que en esos años los niños debían obediencia buenos modales porque la sociedad era muy rígida era muy hipócrita era muy cuadrada por lo tanto ya tener esta clase de pensamiento era como una rebeldía era una revolución así como fantasiar era muy revolucionario no tenían opinión los niños no tenían opinión no tenían opinión escribir un libro acerca de los niños pensando opinando como que a nadie podría interesarle pero tuvo un éxito tremendo exactamente la imaginación estaba privada para los niños y especialmente para las niñas que imagínate las niñas ni siquiera bueno y eso es muy eso es muy revolucionario en Alicia en el país de las maravillas es una niña que fantasea eso ya era revolucionario bueno Alicia escapa de este aburrimiento de su vida diaria vive este montón de aventuras donde crece se hace chica se inundan en sus propias lágrimas está lleno de estos animales algunos fuman nargill que esto lo vamos a hablar a propósito del potencial consumo de opio que tenía Lewis Carroll se asusta se divierte hay muchas situaciones cómicas situaciones complicadas hay juicio hay un vaivén entre realidad ficción donde la niña va desarrollando un criterio va desarrollando un sentido de la justicia del bien y el mal a partir de esta aventura y donde también va encontrando su identidad y es gracias a la imaginación y esta aventura que va desarrollando esta identidad entonces en este mundo ilógico y extraño Alicia habita y va creciendo si es como es como un relato que si tú lo miras tiene 100 páginas no sé pero que pasan tantas cosas es tan intenso yo me lo imagino como un slinky como un resorte que tú lo podrías estirar y esto podría ser una novela de 400 páginas fácilmente pero es tan la locura es como los mappets bueno o sea algo que son miles de cosas que pasan en un momento hay tantas referencias además hay tantas cosas que quedaron después del relato que hasta el día de hoy las vemos en un montón en series en dibujos animados o sea el día del no cumpleaños por ejemplo el reloj que no marca la hora sino que marca los días del mes que juegan el calendario no es un reloj la reina del juego de cartas que off with their heads que en el fondo córtenle la cabeza es una cuestión como que oye que crudo que duro una reina que ordena decapitar a alguien que opina distinto a ella o que no hace lo que ella dice pero también tiene la mirada de los niños como que le va a crecer la cabeza no es tan grave ¿me entendí? es un juego es un juego obviamente que la obra como Lewis Carroll era un cabro chico era un cabro chico en un cuerpo de hombre está el tema presente de los juegos de palabras él era aficionado a los puzzles pero también hay una crítica como fuerte al mundo de los adultos al tema del autoritarismo como los adultos nosotros de repente con los niños ejercemos la justicia de repente hay un puro hermano que está hueveando y el otro está tranquilo bueno los dos para arriba y el otro bueno así es la cosa las matemáticas obviamente que están siempre presentes en la novela que yo lo llamo una novela porque más que un relato pasan tantas cosas hay tanto diálogo hay tanto desarrollo del personaje principal como de los secundarios hay tamaños que cambian por ejemplo el tema de ella que crece que come una cosa y crece come una cosa toma un brebaje y se encoge nunca encuentra su lugar nunca encuentra siempre como desadaptada tiene que ver con Luis Carroll súper desadaptado y además tiene que ver con las niñas yo pienso no sé si este gallo lo pensó así pero yo lo veo también como esa pre-adolescencia que no te halláis en tu cuerpo que querís estar flaco querís estar siempre uno quiere lo que no tiene y que si eres rubio querís ser moreno o si eres liso querís ser crespo y la Alicia como que nunca se halla que siempre está en un tamaño distinto los colores diferentes estas escenas como hilarantes pero desconcertantes al final el libro termina después de toda esta vuelta loca frenética en que el libro al final no vamos a hacer spoiler porque un clásico de la literatura fue un sueño Alicia se despierta un momento para volver a su insulsa realidad que era más o menos un reflejo de lo que le pasaba a Luis Carroll es como escribir matemático 26 años claro pero después tengo que ir a hacer clases luna igual tengo que ir a hacer diácono etcétera y termina al lado de la hermana que la hermana es bastante más juiciosa menos fantasiosa que ella es como de vuelta a lo fome es bien bonito el desenlace del libro como pasa de la fantasía a la realidad porque a ella le caen unas hojas en la cara y la hermana le está sacando las hojas de los árboles que le cayeron porque se quedó dormida entonces hace un juego súper bonito como ese punto donde se conectan los dos lugares a través de esa figura de las hojas del árbol en la cara es bien bonito es como cuando estás soñando que alguien te da un beso y es tu perro que te estaba lamiendo la cara bueno desde que se publicó Alicia rompió los límites de la literatura infantil pero muy sabiamente desde un principio se leyó como ojo esto no es solo infantil pero ojo que lo que acabas de decir tú rompió los límites de la literatura infantil lo dijimos a propósito de Harry Potter que es de ahora imagínate esto de hace cuánto tiempo atrás hace 150 años atrás si tiene 150 años Alicia claro había un periódico que se llamaba The Nation que de inmediato sugirió que este era un libro más de adulto que para niños y fíjate que en Lewis Carroll tenía esa noción desde un principio y en que uno se basa para decir eso en que él tomó la decisión de que las ilustraciones del libro ilustraciones que él había hecho a mano en la versión original él se las encargó a John Tenniel que era un dibujante famoso dibujante de una revista que se llamaba Punch que tú nos vayas a contar de qué es Punch no quiero contarte pero te lo pido por favor no sé o si no te doy un Punch dame un rato para pensarlo ah quería que te cuentes el tiro hay que nos vas a contar pensé que en el futuro ya en otro programa oye no lo que pasa es que hay dos personajes que son clásicos como del teatro de marionetas en Inglaterra que se llaman Punch en Judy como que se pegan y son como graciosos y qué sé yo típico con todas las marionetas están claro y tomaron el nombre de uno de ellos Punch para ser como una revista que fue muy famosa de ilustraciones satíricas y todo y tenía el trabajar en esa revista y de hecho estaba también en ese círculo Charles Dickens por ejemplo era un espacio súper importante sí Charles ahí hablamos en el capítulo de los inicios del stand up comedy cuando hablamos de Dickens que Dickens tenía una relación muy estrecha con el dibujante con el ilustrador de su novela que era John Tenniel y en el fondo los dibujos que él hacía y los dibujos que nosotros conocemos de Oliver Twist de todo vienen como de primera mano de indicaciones de Dickens entonces era súper importante las ilustraciones sentaban como una una base para visualizar ese personaje de ahí para siempre y para ayudar a la gente en la lectura de esa obra y en el caso de Lewis Carroll con Tenniel ocurre lo mismo y de hecho bueno Tenniel se dibujaba y se burlaba de figuras políticas en la revista Punch era bien conocido y de hecho al principio fue como el poderoso de la relación de él con Lewis Carroll era el famoso que incluso cuando se publicó la primera tirada del libro a Tenniel no le gustó como quedó la calidad de la impresión de las ilustraciones y la mandó a destruir se tenía que rehacer entera entonces con el costo de Luke y de tiempo y él dijo no, así no se publica y claro que era el autor dijo ya bueno ya hagámoslo y después para publicar la segunda a través del espejo Alicia a través del espejo tuvo que acomodarse el lanzamiento a que a la agenda de Tenniel para que pudiera hacer los dibujos estaba muy ocupado oye cuando voy a dibujar no sé voy a ver voy a ver bueno fue muy famoso por supuesto Alicia del País de las Maravillas fue la sensación editorial de 1865 se leyó en navidad como loco fue el regalo de navidad se habla de que fueron fanáticos la reina Victoria incluso un joven Oscar Wilde o sea de inmediato fue súper bien acogida por los lectores y fue muy famosa Alicia del País de las Maravillas en ese tiempo ya Oscar Wilde iba a Truman librero a Pumank y Truman librero a Antofagasta Truman librero en Londros en Londros sí oye bueno qué es lo que es el País de las Maravillas en el fondo lo que pasa que lo que ocurre con Alicia es que en el fondo si uno lee el relato sin saber quién lo escribió bueno no puede concluir tantas cosas pero cuando uno sabe quién fue el autor de esto empezás a sacar tus propias conclusiones está el tema de las drogas evidentemente Luis Carroll tomaba muchos remedios tenía múltiples dolores como yo artritis usaban analgésicos derivados del opio que eran opiáceos en el fondo para poder calmarle sus dolores pero además le producían de repente visiones alteradas obviamente que lo ha dicho Aldous Huxley lo han dicho los Beatles que un poquito de 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 droga un poquito de 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 opio te te estimula las dotes creativas eso es así sus personajes eran bien locos un gato con una sonrisa perenne para siempre desaparece el gato y queda la sonrisa y queda la cabeza este que hablamos hablamos del de la oruga que está fumando algo sospechoso hay cosas hay referencias a sustancias psicodélicas por ejemplo la manita muscaria que es un hongo popular que crece en los bosques Luis Carroll le encantaba andar en los bosques tiene que ver con el LCD hay temas de alteración de la percepción visual de aumento de tamaño hay un montón de referencias son puras cosas que le pasan a Alicia en este relato de 100 páginas luego de probar este hongo que le ofrece la oruga entonces eso provocó también que con el movimiento hippie de los 60 a los 70 Alicia tuviera como un revival y se le empezara a leer desde otra óptica y la película que es del 51 ayudó también con eso bueno otra clave como para entender Alicia tiene que ver desde la interpretación como alegórica como desde la política Alicia persigue al conejo blanco y termina en un lugar gobernado por una reina muy de mal genio que se dice que Lewis Carroll tenía sentimientos encontrados a la reina Victoria ella amaba su libro de hecho le pidió que le dedicara a uno pero pero se supone que él tenía sentimientos encontrados porque encontraba que había un sistema legal súper caótico de que habían ciertos como abusos de poder entonces eso es bien parecido a la Gran Bretaña victoriana lo que describe Alicia bien autoritario bien autoritario y Alicia cuando llega a este lugar a este país de las maravillas ella no entiende bien cómo funcionan los nativos e intenta imponer sus propios valores y con los resultados calamitosos que conocemos entonces también se ha leído Alicia como una especie de novela que es una alegoría de la colonización Alicia es Gran Bretaña es Gran Bretaña colonizando sí puede ser puede ser oye bueno el tema ya lo mencioné lo mencioné rapidito pero el tema del crecimiento de que Alicia cambia va pasando por la niñez la pubertad la edad adulta esta incomodidad con el propio cuerpo el sentido de la identidad como totalmente desestabilizado que es propio de los pre-adolescentes la inseguridad obviamente que ella está en una edad en que ya empieza a pensar y que tiene algo de libre albedrío pero choca con la autoridad de no porque porque no nomás entonces eso es frustrante todos estos juegos que 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 practican alrededor esta 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 visión del pre-adolescente ante este mundo como súper caótico que no tiene mucho sentido es como es como típico el tema de Alicia en el País de las Maravillas el pre-adolescente frente a un mundo caótico que no comprende y que lo quiere desafiar exacto sí en ese sentido es bien pubertad es de Alicia porque está escrito por un adolescente y se trata de eso se trata del crecimiento de Alicia está creciendo bueno hay un dato que a mí me gusta mucho pensar en relación a Alicia que tiene que ver que es un elemento súper importante que tiene que ver con que es un relato de adulto y donde la única protagonista es una niña y los otros seres que aparecen son todos la reina que en el fondo podría ser considerada adulta y en realidad una criatura rara una cabezona rara una cabezona rara es una caricatura es una caricatura claro entonces hay una conexión de Alicia como con esta tradición de los libros infantiles que hablamos antes de la faula y todo eso pero la diferencia está en que la faula y los cuentos infantiles tradicionales hay moraleja hay respuestas los libros entregan información a los niños para que crezcan hay enseñanzas entonces hay un problema yo te enseño cómo resolverlo hay una respuesta pero en cambio en Alicia solo hay preguntas ella todo el rato preguntándose quién soy yo quién eres tú y cuando la oruga se lo pregunta le dice bueno en realidad no sé me han pasado tantas cosas en este rato que he cambiado seguramente hay como solo preguntas pero es que eso es típico de la adolescencia mucho más adolescente que recibir respuestas también hay personajes que son muy importantes sí los mencionamos recién un poco obviamente que el tono de todos los personajes es la irrealidad la caricatura el absurdo o sea y por eso fue como tan revolucionario este libro para esa época en Gran Bretaña porque nunca se había leído algo así el conejo este conejo blanco que anda apurado para todos lados pero nunca sabe para dónde va el sombrerero loco que vamos a hablar después por qué por qué es loco el sombrerero esta falsa tortuga el gato de Cheshire que me encanta a mí que siempre está sonriendo que es como misterioso como seductor los reyes la reina de corazones que lo único que hacen en el fondo dictar como si fuera una dictadura cada lector tiene como su favorito se quedaron en el imaginario popular sonríe como un gato de Cheshire esa sonrisa es como de ahí viene está el loco como un sombrerero o loco como una liebre de marzo que el conejo en el fondo es como una liebre que son los personajes del té claro y que quedaron para siempre esos términos porque por ejemplo en el mes de marzo las liebres entran en celo entonces como los gatos en agosto ese era un dicho era un dicho loco como una liebre de marzo porque en marzo están en celo en marzo está la puta la partusa con la liebre y el sombrerero loco efectivamente se ha comprobado que los componentes químicos que usaban creo que le echaban mercurio a los sombreros para poder tratar la felpa y también para tratar la piel porque muchos sombreros eran como de cuero y todo en la exposición constante permanente a través de los años a esos elementos químicos a los sombrereros de verdad los volvía locos primero que nada los volvía colorines había un compuesto químico del tratamiento que usaban ellos para el cuero que los volvía colorines aunque no fueran colorines por lo tanto la mayoría de los sombrereros eran colorines y terminaban siendo locos producto de la exposición al mercurio después hay un personaje en batman que se llama el sombrerero loco que es un gallo tecnológico que se yo pero que es un villano y es colorín y es más loco que la cresta bueno Alicia tiene montones de elementos montones de cosas que quedaron los diálogos que son muy entretenidos es muy difícil de traducir a Alicia por eso mismo porque tiene muchos juegos de palabras hay un poema famoso el Jabberwocky que es muy difícil de traducir porque de hecho inventa palabras Luis Carroll por lo tanto es súper complicado hay otros elementos como el mundo subterráneo este argumento que hemos visto en muchas novelas del mundo subterráneo si de ir más lejos Julio Verne que es bien contemporáneo los manda el viaje al centro de la tierra o sea tiene ese mismo pero este mundo subterráneo de Luis Carroll yo te diría que es un poquito más simbólico más alegórico es como todo todo lo que existe que no vemos y que no sabemos sí justamente está también el vivir en marcha atrás que en Alicia tal vez del espejo pasa eso están las matemáticas está el ajedrez entonces en resumen Alicia como las buenas obras maestras de la literatura infantil habla temas serios y profundos pero disfrazados de juego inofensivo y esa es la fascinación también que producen los niños que a partir de estos chistes de esta imagen neonírica de estos personajes simpáticos en realidad lo que se esconde es el terror el susto del crecimiento que de eso se trata es un libro cortito cuando nosotros hablamos de librito es un librito pero entre comillas yo les recomiendo que no se lo lean de una sentada de una tirada porque hay tanto que como hay tanto que reflexionar hay tanto que darle vuelta que vayan leyéndolo de a poquito por capítulo y denle vuelta ese capítulo todo lo que está oculto en ese capítulo entre líneas y después pasen al siguiente capítulo es como ah, tiene 100 páginas la raja pero hágalo durar hágalo durar porque en cada línea hay algo que te va a quedar y para entender por qué es tan importante eso un repaso súper rápido a las influencias que generó y a los lectores que eran fanáticos de Alicia para entender cómo ha influido en la mente creativa de muchas personas porque Alicia al ser tan desafiante y al romper la regla es muy creativo uno de los más famosos por ejemplo es John Lennon a John Lennon lo influenció un montón se sabe que John Lennon lo leyó y lo leía y volvía su vida difícil ¿cachai? esta como lucha contra la autoridad contra la jerarquía es muy John Lennon muy rebelde ¿me entendí? en Lucy in the Sky with Diamonds lo menciona en I am the Wilders también hay una o sea desde la música hasta los videos que hacían los Beatles en ese tiempo está eso está su influencia y I am the Wilders es por un poema que sale en Alicia el País de las Maravillas que es la morsa y el carpintero que se ha interpretado un montón así como están hablando de esto hablan del sistema político hablan de la justicia social hablan de acá hay una teoría de que dice que estaban hablando del sistema social y el capitalismo y que John Lennon dijo I am the Wilders y años después dijo en realidad me equivoqué I am the Wilders es el malo yo debería haber sido el carpintero pero bueno eso lo hizo en una entrevista a la Playboy en el caso de Lucy in the Sky with Diamonds la canción parte on a boat in a river with dangerine trees ¿cachai? entonces cantea bien cantando bueno traducido es en un bote en el río que hace alusión a la historia de Alicia a la historia de Alicia bueno ¿dónde encontramos a Alicia? Alice Cooper tomó su nombre por Alicia Alice Cooper que es heavy metal sí vampiro pero también como onírico raro frenético Alice in Chains también la banda de los 90 o de los 80 no sé Alice in Chains hay un disco Tom Waits que se llama Alice del 2002 del 2002 Jefferson Airplane publicó un disco que incluía un disco perdón el disco se llama Surrealistic Pillow del 67 y incluía una canción que se llamaba White Rabbit Stephen Taylor de Aerosmith el vocalista compuso una canción que se llama Sunshine donde menciona personajes como la reina roja la oruga el conejo blanco y en el video Stephen Taylor se viste como sombrerero loco que es terrible macabro esa imagen Marilyn Manson lanzó un disco el 2007 que se llamaba Eat Me Drink Me y tiene una canción que se llama Are You The Rabbit y trató de hacer además como una una película adaptación de esa cuestión que es bien rara que uno para recordar Alicia va se mete a este túnel y accede al mundo subterráneo y siempre cuando está grande aparece algo que una galleta que tiene que comerse y dice cómeme se la come y ella se achica y se puede seguir metiendo después Drink Me es un líquido que ella tiene que tomar después se agranda Charly García hay una canción que se llama Canción de Alicia en el País que la publicó en un disco de Cerullerán en los 80 pero que ya la había compuesto años atrás para una adaptación de un artista visual argentino que se llama Eduardo Plá que hizo una adaptación argentina que está en Youtube que es rarísima los disfraces son como de cuarto medio es muy rara y ahí compone la canción Charly García tiene una canción sobre Alicia pero él cuando la rescata esa canción para los 80 le cambia una frase que en la versión original dice el adivino te adivina y en la del 80 dice el asesino te asesina y solo el cambio de esa frase convierte la canción en otra cosa y la convierte en una cuestión mucho más críptica y mucho más alegórica de la dictadura militar y de los derechos humanos que estaban sufriendo en Argentina él fue el que hizo el video de Blue Monday de New Order y Eduardo Plá Eduardo Plá es el que hizo el video justamente hay una versión de Alicia ilustrada por Salvador Dalí que es famosísima también en Matrix Alicia Importante ni hablar de Matrix pero el tema de la píldora azul preferís seguir en esta realidad aburría ficticia o te querís meter en el mundo real caótico del cual no hay salida después y sigue el conejo blanco sí sigue el conejo blanco y ella tiene un tatuaje hay una galla que tiene un tatuaje y un conejo blanco es increíble entonces Alicia está presente como argumento como idea en montones de películas en montones de obras de otras disciplinas de música de cine de escultura de un montón de ilustraciones de películas por cierto así que lo invitamos a descubrir Alicia por cierto que Alicia muchas de sus ediciones las pueden encontrar en Truman Librero en Apumán que ya en Antofagasta está las versiones y hay distintas versiones además así que los pueden encontrar allá en Truman Librero en Apumán que ya en Antofagasta y por último si a ustedes les gusta escuchar y están acá porque les gusta escuchar así como escucha radio música o podcast también puedes escuchar un libro en Storytel accedes a más de 25.000 audiolibros en español por menos de 8.000 pesos al mes ¿cuánto? 8.000 pesos al mes entra a Storytel.com y prepárate para no parar de leer amigo hemos terminado otro capítulo y el primer párrafo Alicia Alicia y Luis Carr nos vemos estoy apurado hasta la próxima el conejo me voy el conejo un abrazo chau chau primer párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting encuéntralo en emisorpodcasting.com Spotify YouTube y donde sea que escuches podcast